¿Se escucha bien? ¡Tiana, querida! ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Buenas noches. Te oigo alto y claro, como si estuviéramos al ladito. ¡Ay, qué bueno! Entonces me estás acompañando hoy en un día frío acá. ¿Qué estás haciendo? ¡Uy! Me está haciendo mucho frío por acá. ¿Cómo estás? Aquí también. ¡Bienvenida! Aquí también con mucho frío. Muy bien, encantada de saludarte. Aquí ya es de noche, ya nos estamos preparando para irnos a dormir y allí casi que estáis a mediodía, ¿no? Sí. Bueno, no, son ya a las 3 de la tarde. Ya pasamos, ya estábamos en la rutina de las tareas, del almuerzo, en todas las cosas que hacemos diariamente. Aunque hoy es feriado, allá también es festivo, ¿no? En España. El día 1, aquí es el Día de Todos los Santos. Ahí no sé, ¿cómo lo llamáis? Sí, sí, el Día de Todos los Santos, correcto. Así es. Muy bien, muy bien. Diana, qué alegría. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti antes de entrar en materia. Ya yo te presenté, pero queremos escucharte. Me encanta el tema. Bienvenida a adolescencia. Tenemos muchas preguntas de todas las mamás desde todo el fin de semana. Pero entonces vamos a estructurar el live así. Vamos a hablar que tú nos cuentes sobre ti, sobre tu experiencia. Tienes tres chiquitos, ¿no? Eres mamá de tres chiquitos. Entonces vamos a ir entonces comentando las preguntas porque son muchas y vamos respondiendo. Vamos paso a paso. Te escuchamos. Perfecto. Bueno, pues primero de todo darte las gracias por haberme dado un huequito aquí en tu espacio, en tu casa, que además yo te veo y sé que haces directos muy buenos para ayudar a la comunidad que tienes, a las mamás. Y es verdad que, no sé si a ti te pasa, que el tema de la adolescencia hay muchas veces que a los papás todavía sentimos que nos llega lejos, ¿no? Como, guau, todavía me queda o ya lo resolveré o... Y al final nos estamos dando cuenta que la adolescencia se está adelantando y que estamos viendo comportamientos o conductas más propias de un adolescente en niños más pequeños. Entonces, me encanta que hayas querido traer este tema y además que le llamemos Bienvenida a Adolescencia, que es el nombre de mi programa, porque si nos pilla preparados... Claro, claro. Si nos pilla preparados, seguro que lo vamos a afrontar de otra manera y en realidad es como continuar con esta crianza respetuosa que tú tanto potencias en tus posts y en tus likes, con lo cual me parece que es como una continuación de este estilo de crianza. Maravilloso, Diana. Cuéntanos sobre ti. Eres psicóloga, tienes un libro, tienes programas. Cuéntanos un poquito de la parte profesional antes de ya entrar en materia, ¿sí? Te escuchamos. A ver, pues mira, yo me formé como psicóloga, hice la licenciatura de psicología en el 97, o sea, hace ya muchísimos años, pero luego estuve también preparándome para ser profesora, bueno, orientadora en educación secundaria con adolescentes. Entonces estuve trabajando también con adolescentes, dándole formación en un programa que ahora ya no existe, que era el programa de garantía social, que es prepararles como para el mundo laboral cuando los chicos no quieren estudiar. Y luego llegué así de manera un poquito como casual a la disciplina positiva y es en lo que me he formado. Ahora además estoy haciendo un proceso de candidata a entrenadora para poderme convertir en entrenadora y poder ayudar a otras mamás o profesionales que quieran desarrollarse en el mundo de la disciplina positiva. Y además he completado mi formación de psicología hacia la psicología individual de Alfred Zahler, que es la psicología que aplico en la consulta psicológica, en la terapia, en la consulta online. Y bueno, escribí mi libro durante, bueno, un poquito antes, ¿no? Pero salió durante la pandemia, el de Infancia en Positivo, que es una guía para padres, pues para ayudarles sobre todo en los retos de la crianza, ¿no? De estos que tú hablas tanto, pues que si no quieren hacer los deberes, el tema del dejar el pañal, la mala alimentación, el sueño, pues como los retos más habituales que tenemos es en lo que se enfoca el libro. Y luego además hace poquito hemos sacado las tarjetas de herramientas de Entender la Adolescencia, pues para ayudar. Yo las vi, son muy bonitas, ¿no? Sí, están muy bien y bueno, ¿qué voy a decir, no? Yo estoy muy contenta porque están teniendo muy buena acogida y no hay mucho así de, vamos, yo no he visto tarjetas de adolescentes, con lo cual en eso somos un poquito pioneros y sobre todo que ayude a los papás, pues eso, a entender la etapa adolescente y a disfrutar de esta etapa que a veces, como te decía, parece que los chicos terminan la infancia y los papás decimos, bueno, ya está todo hecho y aquí a nuestra suerte, ¿no? A cruzar los dedos y que sea lo que tenga que ser. Sí, y era una de las principales preguntas, ya no, ahora sí entramos en materia. Mi hijo adolescente no me escucha, tuvo una relación, me comentaba una mamá, tuvo una relación en primera infancia maravillosa, un apego seguro, lo respeté, le di límites, pero entonces empezó como temprano, decía la mamá, empezó como a los 10 años, 11 años, se me enfrentaba, cambió su forma de ser. ¿Qué pasa? Cuéntanos sobre pubertad y preadolescencia, ¿no? Vamos a escucharte. Claro, fíjate, hay que delimitar un poco las cosas, a ver, nosotros vamos a hablar aquí de cosas generales, pero sí que quiero dejar claro que habrá situaciones en las que se va a necesitar ayuda de un profesional, ¿no? Porque a lo mejor esté ocurriendo algo que se nos escape de lo que podamos atender como padres o incluso como educadores. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, en el caso de esta mamá, ella dice, había un buen vínculo, un apego seguro, todo bien, y de repente parece que no conozco a mi hijo, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Y además con 10 años. Bueno, es relativamente pronto, llama especialmente la atención, entonces tendremos que investigar a ver qué ha podido ocurrir, si ha habido una influencia de alguien externo, si le está pasando algo, ha habido algún cambio en el colegio. Tenemos que estar como muy atentos a ese tipo de pistas porque quizás nos escape algo. Entonces, por eso digo que aquí vamos a dar así cosas generales, pero cada papá que lo coja con la suficiente prudencia y precaución de ver lo que puede ser más o menos normal y lo que se puede escapar, ¿no? De esto también hablo, por ejemplo, las tarjetas, y hablamos en los cursos de adolescencia, ver cuál es un comportamiento normal en la adolescencia y cuál no. ¿Por qué? Porque tú me dices diferenciar la pubertad. La pubertad hablamos que se refiere sobre todo a los cambios físicos, ¿no? Cuando los chicos empiezan a producirse esos cambios hormonales y entonces hablamos pues en las chicas en los 9 años, en los 8, y los chicos, pues depende de los chicos pero en torno a los 11, una cosa así. Luego cada niño es un mundo y hay muchísimas variables, ¿no? Y tenemos chavales que con 13 todavía no están con la pubertad y empiezan a lo mejor a los 14. Entonces, ahí no tenemos que alarmarnos. Ahí un poco los baremos, igual que cuando eran chiquititos y teníamos esas tablas de crecimiento y teníamos los percentiles y bueno, a veces nos asustamos pero sabemos que hay como una media, ¿no? Y ahí fluctuamos. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene 10 años, pues cuando llegan a los 10, a los 11 años estamos viendo que empiezan a contestarnos, a aislarse, a separarse de nosotros, a que bastase que tú digas sí para que tu hijo diga no. Y entonces aquí es cuando nosotros como padres tenemos que empezar a adoptar otro papel. No podemos discutir con ellos y ponernos a su nivel, empezar luchas que no nos llevan a ningún sitio más que a desgastarnos, ¿no? Porque ya por sistema le dices, venga a cenar y dice, no quiero. Entonces, si te enredas en, ¿cómo que no quieres? Claro que vas a cenar, tú cenas lo que yo te diga. Al final nos desgastamos nosotros porque ellos nos ganan en energía. Tú piensa en, yo tengo 47 años con un chaval de 13, me va a ganar de todo esto. Aunque solo sea porque son las 10 de la noche y digo, mira, yo no quiero discutir más. Pues no cenes si no quieres. O sea, me va a ganar. Entonces, yo tengo que buscarme otra estrategia. Por eso digo que tenemos que estar preparados. Entonces, a esa mamá lo que tiene que volver es a recuperar la conexión. Entonces, si todo está bien, por eso digo, si dentro de lo que hay vemos que no ha cambiado nada y todo está bien, algo está pasando en la conexión. Entonces, tengo que empezar a relacionarme de otra manera. Estar pendiente de lo que necesite, poniendo un poquito, permitiéndole su espacio. Claro. Vamos a hablar sobre los principales cambios, entonces. ¿Qué te parece, Diana? Diana, coméntanos. Y también las estrategias de disciplina positiva que tú recomiendas en esta etapa. Vamos a hablar de manera muy general porque ya lo hemos comentado en muchas oportunidades. Cada familia y cada historia es distinta, pero te he escuchado. Fíjate, mira, una cosa importante que quiero decir. La disciplina positiva no son estrategias. Entonces, es verdad que a los papás nos puede la urgencia y cuando llegamos además a la adolescencia, aún más, ¿no? Y queremos soluciones rápidas, varitas mágicas y eso no existe. Si alguien nos vende eso, nos está engañando. Porque además yo no te puedo vender lo que te va a servir a ti en tu casa y si nos están viendo 100 personas, a la número 100, a la número 80, porque cada uno tiene hijos totalmente diferentes, incluso estilos educativos diferentes. Cada uno tenemos nuestra propia personalidad. Entonces, si yo te digo, tienes que ser cariñoso, tú lo vas a hacer desde tu tono de voz, el otro lo va a hacer desde el suyo, el otro desde el suyo. Entonces, lo que sí que puedo y es lo que trabaja la disciplina positiva es poner el foco en el adulto. Entonces, el trabajo que se hace, la estrategia, digamos, que es conectar con esa persona y ponerte en la piel del otro, ¿no? Y esto también es como muy adleriano, el mirar con los ojos del otro, escuchar con los oídos del otro. Y es de ahí donde radica, donde tenemos que partir, ¿no? Yo tengo un hijo que ahora está entrando en la adolescencia, ¿qué me va a enseñar a mí la adolescencia de mi hijo? ¿Qué me está removiendo? ¿Qué necesita mi hijo ahora? ¿Qué necesitamos nosotros como familia? Y a partir de ahí, empezar a trabajar sobre ello. Decía una mamá, era otra de las preguntas, solamente quiere ver TikTok, solamente quiere hacer videos de TikTok, no quiere hacer la tarea, que hago, auxilio, que bueno este live, y te mando un saludo y un cariño. Mira, me estoy acordando cuando eran pequeñitos y decíamos, es que solo quiere comer galletas, es que no quiere comer pescado. Y uno siempre decía, claro, pues si quiere galletas es porque tiene galletas, prueba no tener galletas. Pues esto es lo mismo, solo quiere hacer TikTok. ¿Quién le ha dado el TikTok? Porque TikTok es una aplicación para mayores, me parece que de 14, si no me equivoco, ¿no? De 13 o... Tengo por aquí a uno de mis chavales escuchando. Es mayor. Es mayor. ¿No es para mayores de 12 o de 13? De 14. De 13 TikTok. Bueno, si alguien lo sabe por aquí, que nos lo diga. Entonces, no sé qué edad tiene su hijo, pero en cualquier caso, como todo en esta vida necesita supervisión. Hoy leía una cosa que es verdad y me llamaba la atención, que nos estamos escandalizando por lo del juego del calamar. Y incluso con las aplicaciones que usan los chicos, muchas veces no nos damos cuenta que están usando un móvil donde no está habiendo supervisión ninguna. Y no solo que no hay supervisión, sino que no ha habido una enseñanza previa. O sea, para todas las cosas en la vida les hemos enseñado siempre. Incluso, no sé, cuando los chicos antes se afeitaban, el papá estaba ahí para enseñarles cómo afeitarse, ¿no? Y ahora, sin embargo, les damos un móvil el día de su comunión y ya damos por hecho que ya se van a encargar y que van a saber hacer un uso adecuado. El otro día, por ejemplo, un niño de 10 años, que para mí es pronto tener móvil, tenía móvil, se lo bajó ahora con esto de Halloween y estuvo grabando a la gente y compartiéndolo en Internet. Entonces, a lo mejor los chavales, un chico de 10 años, no sabe que no puede sacar imágenes de otras personas sin su permiso. Puede estar metiéndose en un día. Entonces, este tipo de cosas nosotros se las tenemos que explicar a nuestros hijos o que no pueden compartir fotos o, bueno, mil cosas que estamos viendo. Entonces, es nuestra responsabilidad. Entonces, si le preocupa que está enganchado a TikTok, tendrá que hablar con su hijo. Primero tendremos que ver qué edad tiene y luego poner unos límites y unas normas, igual que se ponen con el resto de cosas. Sí, y era otra también de las preguntas. Me encanta que toques el tema, me encanta el ejemplo del papá que se está afeitando, porque si no le explica el papalijo, pues el niño se puede cortar. Evidentemente tiene algo peligroso que necesita una supervisión, ¿no? Bueno, la pregunta era, Diana, que la mamá ponía límites, el papá ponía límites, pero entonces se enfrentaban a luchas de poder porque había desafíos y terminaban entonces pasando a la permisividad. Vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre límites y permisividad. Sí, te escuchamos. Hay que sustituir cuando, además, desde que son pequeños, pero cuando llegan a la adolescencia es súper necesario sustituir las órdenes por acuerdos. Tienes que dejar de dar órdenes, porque lo único que provoca las órdenes es que las quieran saltar. Entonces, cuando uno pone una prohibición a la otra persona, lo único que le queda es acatarla, agachar las orejas y no tomar decisiones ninguna, con lo cual eso no es lo que queremos, o lo único que le queda es rebelarse. Entonces, claro, muchas veces los padres pensamos es que entre la permisividad y el autoritarismo, pues me voy al autoritarismo. Y bueno, yo ni lo uno ni lo otro, porque es como si yo te digo, elige entre inhalar o exhalar. ¿Qué eliges? ¿Coger aire o echar aire? No puedes elegir, ¿no? ¿Qué manos, qué ojo quieres que te deje sin usar? ¿El derecho o el izquierdo? Pues nadie quiere elegir, ¿no? Entonces, no tenemos por qué elegir entre los extremos. Tenemos que elegir el equilibrio. Entonces, cuando los chicos llegan a la adolescencia, tenemos que buscar acuerdos. Y además, una cosa que nos pasa es que nos da miedo poner acuerdos porque pensamos que no los van a cumplir. Y yo le digo muchas veces a los papás, ¿lo sabes o lo supones? Porque muchas veces la respuesta que dan es, es que seguro que no me va a hacer caso, es que seguro que no lo va a cumplir. Bueno, verifícalo. Porque muchas veces son suposiciones. Y vamos con ese miedo, incluso directamente le decimos a nuestro hijo, no, no, no vas a usar el móvil o no te lo voy a dejar porque sé que no lo vas a cumplir. No vas a cumplir el acuerdo de dejarlo a tu hora. Bueno, pues vamos a probar a ver qué pasa. Vamos a darle ese voto de confianza y si eso no se cumple, vamos a aprender de ese error. Entonces vamos a decir, bueno, pues hemos visto que todavía no puedes, vamos a poner un horario. Si cumples ese horario, pues puedes seguir usando el móvil. Pero como todo en la vida, quiero decir, si en el fondo, si nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es ayudando a nuestros hijos, preparándoles para la vida. No podemos protegerles y aislarles, ¿no? Les tenemos que preparar y que sepan cómo se tienen que defender. Había otra pregunta, Diana. Voy a ir recordando porque fueron muchas. Mamá de dos adolescentes, 13 y 14 años, dos varones, empiezan a pelear, todo el día pasan peleando. Yo acudo, decía la mamá, no sé cómo hacer porque se la pasan peleando todo el día. Ellos se quieren, me dicen, se quieren mucho, yo les doy amor, les doy respeto, pero ¿qué pasa con las peleas entre adolescentes? Si quieres comentamos un poquito sobre esto. Sí, mira, fíjate, claro, estamos hablando ya de 14 y 16, creo que me has dicho, ¿no? O 13 y... 13 y 14, 13 y 14. 13 y 14, que en realidad se llevan un añito nada más, o sea, se llevan muy poquito tiempo. Y cuando los chicos llegan a la adolescencia con 13 y 14, yo imagino que no han empezado a discutir de un día para otro. Quiero decir que era la dinámica habitual, ¿no? Es verdad que se acrecientan las peleas entre hermanos cuando llegan a la adolescencia por lo que hemos dicho, porque están cada uno en su mundo, están los dos, están con dos adolescentes en casa, con lo cual es más complicado gestionar que si tienes uno de 15 y otro de 8, ¿no? Es más difícil. Entonces, tienes que revisar cómo se ha ido haciendo hasta ahora y de qué manera queréis que se haga. Entonces, esto es tan sencillo como sentarnos un día con ellos. Lo ideal sería con los dos, pero si veo que están en un punto todavía donde hay mucho enfado, mucha rabia, mucha rencilla, pues me sentaría por separado. Entonces, primero hablaría con uno y diría, mira, esta situación es insostenible, ya sois adultos, nos estáis pidiendo responsabilidad, nos estáis pidiendo confianza, o las estamos dando. Hablo en plural porque hablo que estén la madre y el padre, pero bueno, si solo está criando uno de ellos, pues uno de ellos. Entonces, necesito que tú empieces a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Que demuestres que sabes hacer las cosas de otra manera y yo te voy a ayudar a hacerlas. Entonces, que empiece a hablar con ellos y ¿cuál es el problema que tienes con tu hermano? ¿Qué dificultad es la que tienes? Pues es que, yo qué sé, me coge la ropa sin pedir permiso. Bueno, pues efectivamente es algo que a ti te molesta. ¿Cómo puedes hacer para que tu hermano sepa cómo lo tiene que hacer? De manera que te valga para ser, para la vida adulta. Porque eso está bien cuando eres pequeñito, cuando eres un león, cuando eres un tigre o un gato, pero no cuando eres un joven adulto, ¿no? Cuando estás en la adolescencia, te estás preparando para ser un adulto. Y hablar con el otro hermano, igual. Lo ideal, que ellos se sienten y que ellos lo resuelvan y enseñarles a resolverlo ellos, pero no tomar partido nosotras. Porque normalmente las mamás, sin darnos cuenta, los hijos siempre nos llaman para que nosotras intercedamos. Mamá, que se está tomando la Fanta. Y entonces tú vas y, oye, ¿por qué te estás tomando la Fanta? Pues no hagas eso, contéstale. ¿Y quieres que se la tome? No, pues díselo a tu hermano, ¿no? O, es que me ha pegado. Dile algo que me ha pegado. Bueno, pues dile a tu hermano que no te pegue, ¿no? Entonces, ayudarles para que ellos lo resuelvan. No significa que yo me desentiendo. Yo no me voy a desentender. Pero lo que no voy a hacer es solucionártelo yo. Te voy a ayudar a que tú lo soluciones. Y eso yo creo que es la mejor herramienta que podemos dar los padres. Porque hoy son los hermanos. Hoy va a pelear con su hermano de 13 y 14. Pero mañana va a estar en la calle. Y va a pelear con otro que no sea su hermano. ¿No? Y no quiero que se me estén líos. Y no voy a ir yo. No me va a llamar y va a decir, mamá, me está pegando un chico. No voy a estar tú ahí. Exactamente. Yo no voy a estar en ese momento. Entonces, ¿qué habilidad yo estoy enseñando ahí? ¿Qué estamos enseñando? Excelente. Diana, tenemos también otra pregunta sobre tu último reel. Sobre esa herramienta de disciplina positiva. Creo que era la única palabra. A mí me encantó. Sí, sí, sí. Cuéntanos, cuéntanos. Qué bien que me preguntes porque vuelvo a lo mismo de antes. La disciplina positiva tiene muchísimas herramientas. Tiene, además, una baraja también de tarjetas que son 52 herramientas que no podemos sacarlas de su contexto, ¿vale? Para poderlas aplicar hay que saber la base, ¿no? Hay que tener esos cimientos de la casa. Pero esta que yo compartía en el reel es que a veces menos es más. Y que a veces no hace falta más que una palabra o ninguna. Y un ejemplo te lo pongo. Imagínate, esa mamá que su hijo tira la toalla después de ducharse al suelo. ¿Y qué hacemos normalmente las mamás? ¿Ya has tirado la toalla otra vez? ¿Tú te crees que yo soy tu sirvienta? ¿Yo tengo que ir detrás de ti a recoger la toalla? ¿Ya estás haciendo el favor de recogerlo? ¿Es que no me lo puedo creer? ¿Eres un ganso? ¿Tú lo dejas todo tirado? Eso es lo que solemos hacer. Y lo hacemos con la esperanza de que no haga eso. Sin embargo, en el reel lo que te muestro es que cuando tienes una buena conexión con tu hijo y tira la toalla, llegas, te pones a su altura, le das en el hombro y le dices... Le señalas al suelo y tu hijo se levanta y recoge la toalla. No se siente mal, no se siente atacado, no se siente humillado. Sabe lo que tiene que hacer porque hay una relación buena entre vosotros. Si tú hicieras eso, y me puede decir muchas mamás, yo solo hago y mi hijo pasa de mí. Bueno, a lo mejor el vínculo no está bien. A lo mejor no hay una buena conexión. A lo mejor tu hijo está enfadado porque cuando un niño se porta mal es porque se siente mal. A lo mejor tú la manera de hacerlo tampoco es la adecuada porque a lo mejor lo estás haciendo con reproche y estás diciendo... ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Entonces, simplemente una palabra o ninguna, por ejemplo, la toalla. Entonces, identificas la toalla porque lo que queremos es poner el foco en la conducta, no en la persona. Cuando los chicos llegan a la adolescencia son muy vulnerables y con cada cosa que decimos sienten que les estamos hiriendo. Y nosotros, que somos los adultos, decimos que si no le he dicho nada, es que mira lo que sensible es, que a la mínima se echa a llorar y que todo le afecta. Bueno, a lo mejor tenemos que cambiar la manera de decir las cosas porque sí puede ser que todo le afecte. Está en un momento de mucha incertidumbre, de mucho cambio. No sabe cómo se va a quedar ni en qué se va a convertir. Entonces, cualquier cosa que digamos le puede herir. Recurrir al humor es importantísimo, ¿no? Tener una buena relación. Que lo hacen mucho en tus publicaciones y nos encanta, a mí me encanta, porque me río mucho porque son cosas a la maternidad, de la vida, de la dinámica. Y solemos también, porque yo también me equivoco, solemos caer muchas veces en errores porque nos dejamos llevar por el piloto automático, ¿no? Entonces, había un papá que nos escribió un papá, te escribió a ti, por supuesto, que se sentía muy triste porque no sabía cómo conectar. Porque en el momento en que quería darle una instrucción al hijo de 11 años, que por favor te comentara por qué se le salía la rabia, empezaba a gritar, perdía la paciencia. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a este papá, Diana? Vale, porque, fíjate, yo decía antes, y esto lo cuento siempre mucho a los papás, cuando uno empieza a aplicar la disciplina positiva o la educación respetuosa, si no le quieres llamar de esa manera, y lo ha entendido, lo ha asimilado, le gusta, lo quiere aplicar y no le sale, ahí hay una resistencia que tiene que ver con cada uno. A lo mejor se está interponiendo algo que tiene que ver con esta mochila tuya personal, con tu propia infancia, con tu propia adolescencia. Muchas veces cuando nos sale ese enfado y se interpone en esa conexión, tenemos que revisar qué está pasando. Y a lo mejor ahí necesitamos una ayuda para nosotros mismos, para entender por qué me sale a mí, por qué me siento todo el rato provocado, por qué siento que es una lucha de poder hacia mí. Porque si tú lo ves desde fuera, no sientes que el niño te esté haciendo eso, sin embargo, el que está adentro sí lo siente así. Entonces, trabajar la conexión cuando no nos sale es revisarnos a nosotros mismos. Por eso digo que la disciplina positiva pone el foco en el adulto. Entonces, un niño de 10, 11 años, si yo le doy la orden, como decía este papá, es que cuando le doy una orden, te pongo un ejemplo, el otro día una niña, amiga de uno de mis hijos, vino a casa y estaba comiendo, no había terminado de comer y se levantaba, se iba y le dije, termina de comer, cuando termines de comer te vas. Me dijo, no, me voy. Dije, no, ven, no, no voy. Ven, no, no voy. Y yo me sentí retada porque dije, ostras, le estoy diciendo que venga y ella me dice que no. Entonces, esto es una lucha de poder. Yo puedo seguir por ahí y al final aplicar la fuerza que podría ser decirle, haces el favor de venir porque estás en mi casa, porque eres una niña, porque, no sé, cualquier cosa que se me ocurra desde la verticalidad, que es hacerle sentir mal, es obligarla, hasta que de repente le dije, no quieres. Y me dijo, no. Le dije, ¿quieres contarme por qué no quieres? Y entonces resulta que no es que no quisiera, es que se había ido su amigo, que era mi hijo, al baño, a hacer no sé qué, le quería enseñar no sé cuántas cosas y, bueno, esta era una niña de siete años, o sea, una niña muy pequeña. Pero con un chico de once nos puede pasar exactamente igual. A veces entramos en una lucha de poder, de es sí, porque yo digo sí, y tú estás diciendo no y se nos olvida que tú eres el adulto el que tiene que parar y decir, pero un momento, por aquí no vamos bien. No puedo estar tú sí, yo no, tú sí, yo no, porque si me pongo en esa lucha, hay uno que va a ganar y otro que va a perder. Eso es así, porque ya estoy empezando en, haces lo que yo quiero, no, sí, no, sí, ya te digo yo que no, y ya lo único que uno quiere es quedar por encima. Y en el fondo esa no es una manera de relacionarnos con nuestros hijos, quedar por encima, porque ¿qué es lo que estamos demostrando ahí? Que nuestro ego es más importante que el de nuestro hijo. ¿Qué ejemplo es el que estamos dando? Yo mando, ¿te obedeces? O lo que le quiero enseñar a mi hijo es, yo te respeto, nos respetamos mutuamente, somos una familia, tenemos que entendernos, y hay veces que tienes que hacer cosas que no te gustan, y yo te voy a escuchar, cuéntame qué es lo que no quieres hacer, y vamos a ver qué plan tienes y buscamos una solución. Esa es la diferencia. Ahí surge la cosa. Tengo aquí, perdón que te interrumpa, tengo aquí una pregunta de una mamá desde Australia, que te la dejó, pero no se podía conectar. ¿Los castigos funcionan, Diana, con mi hijo adolescente? Ya no sé qué hacer. Eso fue lo que me dijo, me dijo María Fernanda, por favor comenta sobre los castigos y las consecuencias, porque parece que hay mucha confusión sobre este tema, Diana. Sí, mira, hay una cosa que nos pasa, y es que estamos aprendiendo ahora, porque antes no lo sabíamos, que el castigo es algo que se enfoca en lo que ocurrió en el pasado. Entonces, yo te castigo por algo que ya pasó, eso ya no lo puedo cambiar. ¿Por qué te voy a poner un castigo sobre algo que ya pasó en el pasado si eso no lo puedo cambiar? Lo que tengo que hacer es enfocarme en que no lo vuelvas a repetir. Entonces, normalmente los castigos no tienen nada que ver con el hecho. Por ejemplo, tu hijo de repente llega tarde, le has pedido que venga a las 10 de la noche y viene a la 1, llega tarde, entonces tú le castigas y le dices, pues no sé, que le quitas el móvil. Claro, no tiene nada que ver quitarle el móvil o quitarle la play con lo que ha pasado. Si te das cuenta, lo que ha hecho tu hijo es una falta de responsabilidad, es una falta de respeto, es una falta de conciencia. Entonces, lo que yo quiero no es que se quede sin móvil, porque en el fondo cuando pongo un castigo es como te voy a dar donde más te duele. Te digo quitarte el móvil, pero si de repente sé que es irse de viaje a no sé dónde, le digo, pues ya no vas. Porque además lo hago desde el enfado. Normalmente los castigos uno no los pone con el cerebro racional, uno los pone con el cerebro emocional y con el cerebro reptiliano. Entonces, piensa en lo que más daño puede hacer. ¿Le has pegado a tu hermano? Pues ya no vas a jugar con la play esta tarde. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, de un castigo un hijo no aprende. Lo único que puede hacer es sentir más resentimiento, más rebeldía, más revancha o más retraimiento. Es decir, hay muchas veces que como adultos nosotros lo razonamos y decimos ahora, pues si yo le castigo, claro que funciona porque no lo vuelve a hacer. Sí, efectivamente. Puede ser que a corto plazo funcione. Pero yo me gustaría que los papás que nos están viendo ahora nos dijeran si los castigos que recibieron en su infancia les parecieron justos. Porque yo lo que me suelo encontrar es que cuando lo piensan me dicen, no, fue injusto porque además me hizo sentir mal. Y eso que yo aprendí lo podía haber aprendido sin sentirme mal. Y en el fondo lo que yo quiero es eso, que mi hijo no lo vuelva a hacer y que entienda por qué lo que hizo no debería haberlo hecho. Entonces, cuando además llegan a la adolescencia lo que suele pasar es que entramos en esa lucha de poder. Y entonces llegamos y le decimos a nuestro hijo, ¿le has pegado a tu hermano? Pues te quedas sin móvil. Y te contesta, me da igual. Y claro, ahí ya nos quedamos. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué le quito? ¿Ahora con qué le castigo? ¿Cómo le obligo? Porque en el fondo es como... Y entonces yo digo, vamos a razonar sobre esto. ¿Qué es lo que yo quiero realmente de mi hijo? ¿Y cómo lo logro de una manera respetuosa? Porque ninguna mamá ni ningún papá se siente bien con esas luchas de poder. Porque son sus hijos. Son lo que nosotros más queremos. Y en ese momento nos sentimos mal y después se sienten mal las mamás y los papás. Entonces, Diana, ¿cuáles serían tus tres sugerencias principales? Yo sé que debes tener muchísimos con toda tu experiencia, pero vamos a hablar de tres principales para que te escuchen mamá y papá. Los mamás y las papás que están aquí. Una cosa que les diría a los padres, primero, si están en pareja, que vayan de la mano, ¿vale? Porque van a necesitar... Yo decía antes que un adolescente tiene más energía que un adulto. Entonces, en ese sentido, a no ser que yo quiera imponer mi voluntad que voy a ganar, porque al final soy yo quien digo, pues no sales por la puerta y ahí te quedas, y entonces ahí gano. Pero como no es eso lo que quiero hacer, sino que quiero educar de manera respetuosa, entonces primero iría de la mano con mi pareja, si puedo. ¿Por qué? Porque me voy a sentir apoyado y vamos a funcionar mejor y vamos a ir en la línea. Y cuando yo flaquee, voy a tener una persona que se pueda hacer cargo. La otra cosa que haría sería cuidarme mucho, mucho. No es lo mismo educar a un adolescente cuando yo estoy en modo supervivencia y siento que todos los días es una lucha y venga a discutir y otra vez a retarme y hace lo que quiere y le estoy diciendo. Eso desgasta mucho, debilita, desanima y además crea una mala relación en la pareja. Esto nos hace que no conectemos con nuestro adolescente y esto nos hace que entremos en una espiral, en un bucle del que no podemos salir y es cada día es peor, cada día es peor y al final acaban pidiendo ayuda no tarde, porque nunca es tarde, pero sí ya muy desgastados. Entonces, cuidarse, tener un hobby, dedicar tiempo para ellos, hacer cosas que les haga sentir bien, ¿vale? Porque así, lo que haga mi hijo me lo voy a tomar de otra manera. Y lo siguiente que les diría, lo otro que les diría es saber parar y eso es lo más difícil, ¿no? Cuando empiezo a entrar en esa lucha de poder que le digo a mi hijo, yo qué sé, pues vete a la cama, me dice no, que te vayas, no, que te vayas, no, saber que soy yo la que tengo que parar y decir, venga, por aquí no vamos bien, vamos a empezar de cero. Y se lo digo a mi adolescente, le digo, bueno, vale, le pongo la mano en el hombro, le cojo de la barbilla, le doy un beso, le doy un abrazo y le digo, venga, ¿qué hacemos? ¿Qué plan tienes? No significa que vayas a hacer lo que él quiera, significa que tú le vas a escuchar, significa que él va a poder desarrollar esas habilidades que necesita para la vida adulta, que es expresarse, razonar, pararse, respirar, eso es lo que quiero que él haga, se lo tengo que modelar yo. En principio, se supone que todo esto es un trabajo que hemos ido haciendo durante la infancia y cuando llegamos a la adolescencia recogemos, pero si no lo hemos hecho, tenemos que empezar a hacerlo ahora. Entonces hay que deshacer mucho mal hecho, o mucho hecho con castigo, con amenaza, con chantaje, que parecía que funcionaba, para empezar a revisar y empezar a hacerlo de otra manera y eso lleva tiempo. Entonces que no se desanimen. Yo lo digo muchas veces, antes de mejorar, todo va a empeorar. Entonces paciencia, pero sobre todo que lo que sí que me encuentro es que hay muchos papás que cuando empiezan a parar, lo que digo, a respirar y a no entrar en esa lucha, luego me escriben y me dicen, lo conseguí. ¿Y cómo te sientes? Pues muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Claro. Y al final es... Diana, perdón que te interrumpa, tienes un podcast que es como un entrenamiento para mamás y papás. Cuéntanos un poquito sobre eso antes de finalizar. Todavía nos queda un chance para hablar de unas preguntas más, pero sí quería comentarlo, ¿no? Sí, mira, yo tengo un programa que es para cuando los niños son pequeñitos, digamos, un poco para que los papás conozcan que es la disciplina positiva, pero luego me di cuenta que cuando los niños llegan a la adolescencia, hablamos eso de los 9, los 10, los 11 años, para arriba, necesitan otros recursos, necesitan afrontar la adolescencia de otra manera y la principal manera que necesitan es sentirse acompañados. Entonces es un programa de acompañamiento más que de entrenamiento. Yo creo que ya no hay mucho que entrenar, sino más bien acompañar y que se sientan seguros y bien con ellos mismos, que entiendan que ese niño que les regalaron con 3 kilitos de peso y 50 centímetros, ese niño lo siguen teniendo delante y hay que volver a conectar con él, volverle a mirar a los ojos y volver a tener esa relación que tenían cuando eran pequeños sabiendo que ahora es un niño que quiere separarse, ¿no? Esto de María Teresa, le doy la... Teresa de Calcuta, le doy las alas para que pueda volar y las raíces para que sepa de dónde viene, ¿no? Que no pierda sus raíces. Entonces el programa de acompañamiento son durante 3 meses con sesiones en directo pero privadas, o sea, las hacemos vía Zoom online. Es un grupo reducido de papás y lo que hacemos es casos concretos y practicar, ponernos en la piel de un adolescente y pues, ¿qué hago si no quiere dejar el móvil? ¿Qué hago si no quiere estudiar? ¿Qué hago si llega tarde a casa? Si pelea con el hermano, como cosas concretas y luego la teoría la damos como un poquito así, pues, doy vídeos, ampliación de contenido, resúmenes, pero sobre todo es práctico, práctico, porque al final lo que necesitamos los papás de adolescentes no es ponernos a leer mucho, sino saber qué hacer en cada situación, ¿no? Como yo digo, dices, ¿qué tengo que apagar tu ojo? ¿no? No me pongas a leer un libro porque entre que leo un libro ya me ha crecido la adolescente o me la he liado. Entonces, cosas concretas. Y luego además este año en el programa hemos incluido a seis expertos de diferentes temáticas, pues, una de ellas es sobre autoestima, que es muy importante trabajar en la autoestima en la adolescencia, otra sobre estudios, sobre el orden, sobre leyes, también, esto que te decía antes de que hay muchas veces que se meten en líos y no saben que se están metiendo en líos, pues, me he colado en el piso de no sé quién, o yo qué sé, o le he quitado, o le he robado en una tienda y ellos no saben que quien da la cara por ellos son los adultos, que son los padres, vamos, los responsables. Y había una pregunta sobre eso, aquí la tengo, debo dejar que mi adolescente de doce años, perdón, vaya a fiestas, quiero darle confianza pero no sé cómo hacer con este tipo de límites. Lo dejé anotado, doce, doce, tiene doce. Vale. Ocurre una cosa con nuestros hijos y es que, yo lo decía antes, todo lo que prohíbas es el pistoletazo de salida para que lo hagan sin que tú te enteres. Entonces, siempre va a ser mucho mejor que tú puedas enterarte de lo que está haciendo tu hijo porque de esa manera vas a poder influir a que lo haga a tus espaldas y tú no te enteres. Entonces, yo sé que da miedo si quiere ir a una fiesta. A mí, por ejemplo, yo tengo ya un hijo que quiere salir y a mí me da miedo que salga, ¿no? Porque yo veo los peligros que no hay. Entonces, claro, yo tengo que ir poco a poco permitiéndole y preguntándole ¿y dónde vas a ir? ¿Con quién vas a estar? ¿Cómo vas a hacer? ¿Quién te va a llevar? Si tienes un problema, ¿cómo lo vas a resolver? Y según lo que me diga, yo ahí podré ver si está preparado o no porque hay chicos que con doce años pues a lo mejor están muy preparados y saben qué hacer en cada momento y hay otros que a lo mejor todavía son muy pequeños para eso. Entonces, tengo que ir poco a poco soltando, ¿no? Dándoles como más libertad pero no les voy a dejar solos en la calle sino que les voy a ir dando la mano y cada vez me voy a ir poniendo en un segundo plano. Pero te insisto, muchas veces a los papás nos da mucho miedo que vayan a una fiesta con doce años pero tienen un móvil desde los diez y entran a internet y consumen todo tipo de información que pensamos que no tiene ninguna importancia pero es lo que ellos están aprendiendo. Ellos creen que la vida es así. O sea, ellos creen que cuando ven a un chico que hace streamer y que es youtuber que con esto te puedes ganar la vida y que en realidad son los diez minutos que sale en la tele que el resto del tiempo está jugando a la play o con los amigos de juerga y piensan que ese es el mundo ideal. Entonces, hay que hacer ese acompañamiento y hay que mostrarles esa parte que ellos no ven. Esa pregunta la tenía anotada por acá y era de pantalla. Le quito la tablet porque lo que quieres es hacer videos de YouTube. Quieres ser YouTuber. Claro. Pero no me dijo la edad. No me dijo la edad. Fíjate, yo le hago la misma pregunta y a los papás que estén aquí viéndonos. Imagínate que tu hijo te lo encuentras un día devorando revistas del cuerpo humano, de los músculos, del sistema respiratorio y te dice mamá, quiero ser médico. ¿qué haríamos? Le compraríamos todas las revistas de ciencia que encontráramos, los libros y sin embargo nos dicen quiero ser YouTuber y decimos nada, no puedes hacer videos. A ver, si quieres ser YouTuber tendrá que tener las herramientas para ser YouTuber. Ahora, eso sí, igual que le comprarías un libro de medicina, le comprarías un esqueleto en tamaño natural o le apuntarías a unas clases, pues aquí igual, le tienes que enseñar la parte de detrás que es la que no se suele ver, la de detrás de la cámara. ¿Qué se necesita para ser YouTuber? Pues un equipo, unos estudios, un guión, una finalidad, una meta, una intención, todo eso se lo tienes que decir y decirle venga, eso es lo que quieres, yo te voy a acompañar, vamos a trabajar sobre ello y quizá en dos días y esto pasa mucho en la adolescencia ya no quieras ser YouTuber, a lo mejor se quiere hacer pues no lo sé, monje, pues lo mismo, pues venga, ¿qué necesitas para ser monje? ¿O cocinero? Pues venga, ¿qué se necesita para ser cocinero? Yo creo que no deberíamos escandalizarnos tanto porque las profesiones que van viniendo es que las desconocemos, quiero decir, ahora hay una profesión que es probador de hoteles, o sea, quiero decir, hay profesiones que no habrías imaginado en la vida, entonces va a haber muchas profesiones nuevas y va a haber hueco para todos, con lo cual lo único que podemos hacer es capacitarse necesitarles para que sepan lo que tienen que hacer, ¿no? Para que estén motivados, para que sepan tomar decisiones adecuadas. Me encanta Diana. Diana, muchísimas gracias por tu tiempo, por este contenido tan valioso, tus redes, vamos a repetir, correo electrónico, lo que quieras informar a las mamás y a los papás que se conectaron el día de hoy, te escuchamos antes de cerrar. Nada, pues muchísimas gracias a ti María Fernanda por este ratito y bueno, que los papás que se hayan quedado preguntas sin resolver, pues que me pueden escribir, que mi cuenta de Instagram es arroba infancia en positivo y tienen también la web de infancia en positivo punto com donde además tengo blog y recursos gratuitos y los grupos de Telegram que tenemos dos grupos de Telegram, uno para familias y otro para padres de adolescentes, también con contenido gratuito y donde se pueden unir y ahí estamos creando una red donde yo voy subiendo más o menos contenido periódico y información pues como digo siempre, ¿no? Para que la adolescencia les pille preparados. Ay, tan linda. Diana, muchísimas gracias. Entonces quedamos para las personas que no pudieron ver el live, va a quedar grabado, lo pueden ver en diferido, un abrazo desde España, saludos a tus tres chiquitos bellísimos que siempre los veo en tus videos que son tan buenos. Diana, nuevamente, Motivo es tu casa, bienvenida y les deseo un bello lunes en familia. Chao, chao. Gracias a ti y espero verte en mi canal. Claro que así, chao, chao. Chao, 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 Gracias.